¡Muy buenas a todos! Son un poquito más de dobles por aquí y esta vez vamos a rectificar cosillas que dijimos en el vídeo anterior porque me alegra un montón que me hayáis estado poniendo por los comentarios. Bien, yo hice una escalada 1.13 en la cual hice la de hielo y ya sabéis, con la de hielo siempre tienes que estar un poquito pendiente del tiempo de no congelarte, de avanzar un poco más rápido y quizá no la pude exprimir todo lo que quise. Si me habéis estado poniendo por los comentarios, cosa que me alegra un montón, ya os digo, bueno, pues que en las escaladas 1.13 habéis estado consiguiendo de 300 zanahoria para arriba. Bueno, me decían 400 y apuras mucho, uno 350, otro 300 y no sé cuántos, pero el caso es que siempre más de 300. Yo he estado haciendo algunas pruebas y he estado consiguiendo más de 300 fijos, constantes, en todas las escaladas 1.13 que he hecho. Lo que vamos a hacer esta vez distinto a lo anterior es coger una escalada que no sea la de hielo, otra distinta, cualquiera, por ejemplo, yo que sé, una terra. Vale, nos vamos a ir a una terra, en cacería privada y nos vamos a ir para allá. Y mientras os voy a enseñar la build, que es la misma que utilicé para la gélida, pero debe ser que la gélida le destrozaba demasiado y no le daba tiempo a farmear bien todas esas partes. No sé, me morían como muy deprisa, noté como que tenían prisa por morir, ¿no? Una cosa así. Y el caso es que vamos a enseñar paso por paso cómo conseguir más de 300 en una escalada 1.13. Porque sí que es verdad que a lo mejor en una escalada 10.50 puedes conseguir más de 350, 400, 400 y poco, pero dura mucho más que una escalada 1.13 o el propio evento de las zanahorias. El propio evento de corriente primaveral, ya sabéis que a lo mejor incluso si lo hacéis con amigos y os centráis muy bien y podéis conseguir hasta 700, 800. Si usáis bonificadores de estos de los casquitos y demás, la yadema de los conejos que te duplique, pues ya es una auténtica locura. Pero como lo vamos a hacer ahora, yo llevo más de 4.000 zanahorias y es básicamente haciendo, pues eso, poquitas escaladas, ¿no? Va a 300, 300, 300, 300, que al final con 4 escaladas ya tiene los 1.000, así que está bastante bien. Bueno, vamos a zarpar, vamos a ir con ello. Escalada a terra, 1.13 sin más, como estáis viendo, así que vamos a ello. Lo importante que vamos a tener que hacer es atacar las partes una a una, despacito, con el ataque simple. Evidentemente, esto puede variar un poco dependiendo del nivel de arma que tengas y si tienes las mismas células que he puesto exactamente yo y demás. Podéis variar alguna, como ya sabéis, pero bueno, más o menos, que quede clara la cosa. Entonces, lo que voy a hacer yo es ir atacando las partes de los behemoths una a una para ir rompiéndolas con mucho cuidado de no destrozar al behemoth, ¿vale? Y si me toca ir a algún golpe, me lo llevo, sin problemas. Pero en el caso es, mira, ahí, una parte rota, ¿vale? Seguimos con la cabeza. Ataques simples, otra rota. Pata delantera. No veo. Vale, roto. Sal de aquí, sal de aquí porque entre la cámara y que no me estás dejando... ¡Vente para acá! Por cierto, si me enfrento a behemoth de fuego, tengo que poner pilones, ¿vale? De hecho, se ha enfurecido. Vale, y cuando se enfurece, le podéis romper incluso otra vez las mismas patas, ¿vale? Vale, le rompemos la cola. ¿Veis que no pone daño amarillo? Fuera, vamos a otra. Esta ya la ha roto, la cola también. La cabeza la rompemos de nuevo. Esta pata. Vale, esta pata me faltaba. Quieto, cuidado. Un par de golpecillos, nada más. No me interesa mucho más. Y yo creo que ya no me queda nada. ¿Cómo comprobarlo? Con hojas encadenadas, botón derecho. No hay nada amarillo, ¿no? Por aquí hay algo amarillo. Vaya, creo que no le da donde debía. Ya sabes que lanza fuego y las partes donde lanza fuego... Yo creo que me lo voy a cargar ya. Y sin más. Hay una parte amarilla, a ver si la cazo. No sé si le ha llegado a cazar. Bueno, nos lo cargamos y al siguiente. Parte por parte, despacito, con calma. Cabeza, patas delanteras, patas traseras, la cola. Empezad por donde queráis. Pero poquito a poquito tenemos que ir rompiéndoles las partes. De hecho, tenía que haber puesto dos pilones más para seguir completando un rumón y se me ha olvidado. Estoy súper centrado aquí. Coger las amas que queráis. Eso ya a gusto consumidor. Yo voy a coger random. Para tratar menos y que esto sea más fluido. Bien, vamos al de dos. Vale, vamos al de dos. Evidentemente, esto luego vosotros. Yo como que tengo que ir explicando luego, pues voy a ir con calma, despacito. Para que veáis cuando se rompe, cuando no. Luego vosotros vais fluidos. Pum, 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 tralla. Y así las escaladas. Son 13 voladas. Bien, vamos a... Dos por aquí. Ya, más tenemos un volador. Y el panga. El panga hay que tener cuidado. Y con eso, mira. Al ser de elemento contrario, hay que tener cuidado. Como veis, se rompen muy fácil. Creo que me... Vaya, hombre. Va a hacer falta de más plástico, crack. Que con un golpe... Vale, ahí. Creo que le he roto algo, veo. Vale, vamos a dejar que se enfurezca. Vamos con este. Venga. La pata por ahí. Cabeza. Venga. A ver. Espera, que viene el crack. Se me aburre el sonido. ¡Uh, qué de ruido! A ver. No, ya está roto. Ya está roto. Ya está roto. ¡Uh! Ahí ha salido el daño amarillo. Tranquilízate, hombre. Que estamos aquí a lo nuestro. Vale. Vamos a ver. ¿Daño amarillo por algún lado? No. ¿Daño amarillo por algún lado? No. Eh. Por ahí se ha roto algo. Perfecto. La cola seguramente. Este no tiene nada. Vale. Esta pata me faltaba. Vale. Vale. Pues ya está. Yo diría que esto ya lo podemos finiquitar. Venga. Uno por aquí. Ya está. Venga. Otro por aquí. Y ahí. Despacito y con calma. Vale. Ya está. Venga. Una vez que le reventamos todo no es necesario. He dicho que cuando se enfurence le puede romper otras partes distintas. Es mentira. Tienen las mismas. Lo único que se las rompe es cuando están enfurecidos te da distinta parte, ¿no? Distinto enfurecimiento. A veces se me va la olla y digo cosas que no son. Pero bueno, no preocupéis. Vosotros sabéis cómo funciona esto. Que muchas veces se me va en mí la olla. Tranquilos. No pasa nada. Vosotros sabéis que son mentiras y ya está. Es broma, ¿eh? Bueno, a ver. Venga. Vamos a ver. Mira. Aquí tenemos... Aquí tenemos a uno sin cabeza ya. ¿Ves? Como veis ataco con mucho cuidado porque no quiero matarlo antes de tiempo. Quieto, quieto. Ahí. Vale. Vale. Déjame la pata. Ahí estamos. Bueno, creo que... No sé si le faltará algo más de la cabeza. A ver. ¿Qué te falta? Ya está, ¿no? Yo diría que ya le he roto absolutamente todo. Pues ala. Acabamos con él. ¿Dónde vas? Ven aquí, hombre. Ven aquí. Que ya está. Que ya está. Que ya hemos acabado. Que no hace falta que... Mira. Que he dicho que se acabó, hombre. Se nos pone nerviosos. Vale. Pues ya está. Siguiente. ¿Veis? Rápido. Fácil. Les eficaces. Voy súper despacito. Con calma. Para no matarlo antes de tiempo. Y así vamos gestionando todas las partes que necesitemos. Y para adelante. ¿Qué más da? Este mismo. Bueno. He cogido el de poder. No sé si... Bueno. Menos mal que no estoy usando ni la interna. Ni estoy usando nada. Con lo cual. No hay problema. Vamos con el último Begemut. Bueno. Con la última tanda de dos Begemut. En las cuales. Pues bueno. Vamos a ver. Si necesitáis alguna parte en concreto. Porque estáis empezando y demás. Si tenéis el alma nivel 20. Y os tocéis como os estoy tocando yo ahora. Pues básicamente. Esperad que se empurezca. Mira. Es que. Haciendo un ataque así. A lo gordo. A ver. Vamos a hacer otro ataque gordo. Ya. Es que. Vamos. Vamos. Vamos con calma. Con calma. Vale. El lado izquierdo lo tenemos hecho. Espera. 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 Mira el Skal. Mira el Skal. Mira el Skal. No se ha ido. Bueno. Pero que. A ti Nasser. Ya te he dejado fino. ¿No? ¿Qué te falta? ¿La cabeza? Sí. La cabeza le falta. Un rayito en la cabeza. A ver. Tú. Al suelo. Vale. Tumbamos a uno. Tumbamos al otro. Ahí. Que así me aseguro. Lo bueno. De este. Del Skal. Es que le puede romper las partes. Una vez que se tumba. Ahí estamos. Cuidado. Cuidado. Déjame. Atrás. Vale. Vamos a este lado. Buenísima. Uh. Mil de daño. Ahí me he pasado. El rayito bueno. Porque hace solo daño. Aparte. Ahí. Es que voy con calma. Voy con calma. Porque tengo miedo de matarlo. Buenísima. Con mucha calma. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Tú, tú dame. Tú dame que yo recibo. Ahí. Tenemos otra parte. La cabeza. También tenemos que romperle. Buenísima. Ya sabéis que ahora los pinchos estos ayudan a cargar el arma, ¿vale? Uy. Le das sin querer. ¿Ves? Es que les das sin querer y te los cargas. Eh. Ya hemos acabado, ¿no? Sí. Despacito. Con calma. Parte a parte. Parte a parte. Bueno. Y el resultado de todo esto, ¿qué es? ¿Cuántas zanahorias nos habremos llevado rompiendo las partes poco a poco con calma? Y con mucho cuidadito, porque es que les reventamos. Que yo creo que la última vez tuve menos cuidado, por eso conseguí menos, ¿vale? Habéis visto todo lo que son, todo lo que tal. 320 zanahorias. No he hecho ninguna escalada. 1.13. De esta manera que haya sacado menos de 300 zanahorias. Ninguna. Asegurado. Así que ni tan mal. Y luego, pues bueno, un montón de retails y cosas que pues ya está. Sin más, ¿no? Tampoco hay que venirse muy arriba. El caso es que esta es la forma garantizada de conseguir una escalada 1.13 que se hace bastante rapidilla. 300 zanahorias. Mínimo. Entonces, con lo cual son 3, 6, 9. En 4 ya tienes más de 1.000 zanahorias. Con lo cual, ni tan mal, ¿no? Dirás tú. Bueno, ¿y qué wheelies has acaso usado y que usaste la otra vez? Yo os la pongo ahora mismo. Os enseño por aquí. Que, eh... 4.421 ya tengo. Y ya está. Y vas ahí enfocando y enfilando y esas cosas. Bueno, pues la wheel es la siguiente, ¿vale? Bien. Tenemos las hojas del torgador. Ya te digo, esta es la misma wheel que utilicé para otra vez. Hojas del torgador, cabeza del road, cuerpo del carabag, brazos del Drax, piernas del Drax y luego, bueno, me he puesto el farol del Drax por el hecho del rayito como quita daño en amarillo, pues ahí vamos bastante bien. En resumen, tenemos 6 de afilado, 6 de astucia, 6 de fervor, fervor que ni lo utilizo porque no suelo activar la linterna, por si acaso, con el rayito y eso y poco más. Y luego tenemos 6 de furia, 6 de tormenta de espadas, un poquito de disciplina y un poquito de dominación. Si queréis quitar disciplina y dominación, tampoco pasa nada. Y si queréis quitar furia y ponéis ira de cazador, tampoco pasaría nada. Y ya está. Y si no tenéis astucia al 6, que ya os digo, que no pasa nada, que incluso contra menos daño hagáis así, tochísimo, mejor. Pero bueno, con esta habéis visto que vamos súper fluidos, rompemos súper rápido y gestionamos todo bastante guay. Así que, bueno, pues ya sabéis, ahora mismo yo creo que más rentable sale escalada 1.13, ¿vale? Corrijo lo que dije en el vídeo anterior. Es lo bueno de que me digáis cosas, de que me informéis, porque yo todo no lo sé y lo que compruebo a veces, pues, necesito más probaciones, ¿no? El otro día lo hicimos todo como muy rápido y para que tuvieseis la mayor información posible antes y os ayude en este evento. Pero ahora ya lo hemos gestionado perfectamente. Tendría que hacer un día una prueba de una 10.50, a ver cuánto de máximo podríamos sacar. Lo que pasa es que los Vegemood ya son de mayor nivel y ya no es tan fácil romperle las partes porque tienen mucha más vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí va la cosa. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.